Vamos a hablar con Cecilia Ibáñez, del área de sustentabilidad de Flaibondi, sustentabilidad e impacto social. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Ahí tomamos otro saludo en tercer tiempo. Hola Sari, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me parecía interesante tratar de entender por qué pensaron, por qué lo hicieron, cómo fue, cómo lo construyeron, cuál fue la piedra que tiró ahí la idea para decir, che, tenemos que empezar a hacer esto, ¿qué sucedió? Bueno, nosotros estamos trabajando en Flaibondi desde el año pasado con todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, la inclusión, como contabas recién. Entonces diseñamos una estrategia y empezamos a mirarnos dónde podíamos encontrar puntos de mejora dentro de nuestros procesos de vuelo. Así fue que hicimos un diagnóstico, revisamos qué estaba bien, qué estaba mal, qué oportunidades había. Y nos encontramos con, bueno, te imaginarás que hay un porcentaje bastante importante dentro de las personas que habitan este país que tienen algún tipo de discapacidad y entre ellos encontramos a las personas sordas. Que nosotros les brindábamos la información como a cualquier otro y no la recibían. O sea, nosotros por ahí, claramente que nuestro equipo está siempre predispuesto a hacerse entender. Pero bueno, empezamos a pensar cómo hacer para llegar a todos. Y así fue que entendimos que obviamente la lengua de señas era el canal y el puente para llegar a las personas sordas. Y así fue que empezamos a idear estos videos que hicimos de nuestra información importante y básica, que es la bienvenida cuando llegás al check-in, es la bienvenida cuando llegás a la reunión. Son dos momentos, son dos videos. Y después a bordo es toda la información básica y de seguridad que nosotros brindamos a los pasajeros. Vieron cuando te cuentan de las salidas de emergencia, de cómo evacuar en cualquier caso de alguna eventualidad. Y así fue que, bueno, buscamos una energía que nos acompañara y que podamos interpretar esos videos de la forma más clara y sensible hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva y que por ahí también en este camino aprendimos que no era con subtítulos nada más, que se resolvía esto. Aprendimos un montón y nosotros lo celebramos porque esto te deja a vos como persona también conociendo un montón de situaciones. Y así fue que grabamos los videos arriba del avión y en el aeropuerto. Y bueno, después empezamos a buscar la forma de cómo hacerse llegar esto a los pasajeros sordos. Entonces armamos unos carteles para cuando llegan al sequín y después que pueden bajar y descargar porque piensen que por ahí arriba del avión no tenés la señal para estar online. Y además tenemos estos videos a bordo con toda la información del vuelo en tablets que tiene nuestra tripulación. Y cambiamos algunos mensajes porque a veces las personas sordas viajan con acompañantes y empezamos a buscar esas personas que estaban ahí arriba del avión y que a veces no nos escuchan, pero sí están acompañadas. Así que empezamos a ofrecerle desde hace 15 días el video en la tablet. Para que puedan conocer todo lo que está pasando y puedan viajar sin miedo. Porque también en el camino, cuando empezamos a hablar con la comunidad sorda, nos contaba eso, que no tenés toda la información, como a cualquiera. Cuando no tenés toda la información, te surgen los miedos. Una situación que a veces la gente, por ahí nos está haciendo más seguido, pero el que no hubiera estado seguido... Se escucha entrecortado, Cecilia. Ahora acomodamos un poco la comunicación, pero la pregunta era... ¿Y antes cómo hacían? O sea, se acercaba una persona... Vamos a imaginarnos que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un acompañante. Porque no es una persona que necesite tener un acompañante, en tanto y en cuanto la comunicación le permita el libre acceso a todas las oportunidades que tiene en el resto. Con lo cual, antes, ¿cómo hacía una persona que no tenía... Que era sorda, hipoacústica? Las personas, digamos... Claro, nosotros tenemos las cartillas donde las indicaciones están dibujadas, ¿no? Y, bueno, ahí están las informaciones de emergencia y distintas informaciones que están arriba de cada avión, ¿no? Y eso accedía viéndolo en dibujos, pero... O sea, accedía, pero no tenía la información completa de todo lo que por ahí no está en un dibujo, ¿no? Entonces, para nosotros poder darle la bienvenida también habla de incluirlos de punta a punta, ¿no? Como poder hablarles de la documentación en el mostrador, de poder explicarles por qué se paga o no se paga un equipaje. Bueno, nada, todas las características que tiene el proceso de vuelo. Bueno, genial. Entonces, me parece fantástico. La verdad que es una manera... Uno siente, ¿no?, cuando ve estas cosas como novedosas y uno piensa que debería, él debería, ¿no?, estar como anexado a la posibilidad de que una persona pueda viajar en ese sentido acompañando solamente con sus posibilidades económicas. Después, el resto, decidir independientemente de la particularidad que cada ser humano tiene. Cecilia, quería hacerte una pregunta porque hay como una coyuntura muy particular y uno piensa, ¿no? Hay veces, la misma pregunta le hice recién, estás exceptuada de contestarlo, ¿no? Hay veces que la coyuntura a las empresas, ¿cuánto la bruma o no la bruma tienen que seguir adelante? ¿Cuánto, poco o mucho esta ley puede llegar a entorpecer o no el desarrollo de Flybondia en el país? No, de eso por ahí no soy la persona que puede, extenderse y hablar un poco más de lo que tiene que ver con la ley que se está tratando hoy. Nosotros estamos tratando de, bueno, desde nuestro lugar, mejorar nuestro servicio y seguir brindando la libertad de volar y con esta nueva forma más inclusiva, pero no te puedo completar esa respuesta porque por ahí no soy la persona para poder hablar de esto. Desde algo muy actual, de hecho, porque estamos siguiendo todo el tema de nuestro lanzamiento y hay parte del equipo que sí seguramente puede contarte y contarte mucho más de lo que tiene que ver con la ley de bases desde otro lado. No, por supuesto, te dije solamente para conversar y ver cuánto nos abruma o no nos abruma esta lateralidad que por un lado tenemos esto y por el otro lado sucede esto y estoy casi como obligada a preguntarte para no parecer que estamos navegando en un escenario en donde estamos en otro país. Cecilia Ibañas, en todo lo que tiene que ver con impacto social y sustentabilidad en Flybondi, pensaron este modelo de la misma manera que también Aeropuertos comenzó a tener esta mirada de empresas más humanas a la hora de decir, che, miremos también este escenario diverso que somos como población. Gracias por estar en Tercer Tiempo. Gracias a vos, un beso grande. Un gran abrazo.